Me acompaña José Julián Gaviria, él hace parte del elenco de la serie del Bronx. Cuéntanos a todos los televidentes, ¿cómo recibes este papel por parte de Caracol Televisión? Bueno, empieza como cualquier papel, te llaman al casting, vas y lo haces lo mejor que puedes. Este en particular fue un casting guerreado, lo hicimos unas tres veces, tres, cuatro veces, en ese momento no estoy seguro. Pero normalmente uno hace el casting menos veces, esto fue un casting guerreado, había gente muy buena. Cuando recibí la noticia, pues muerto de la felicidad, imagínate, yo creo que cualquiera que se dedique a esta profesión quiere de pronto tener la oportunidad de hacer un protagónico y Caracol una vez más me da la oportunidad y me da un nuevo reto, así que yo pues agradecidísimo. Bueno, háblanos un poco sobre el papel que tú vas a tener allí. Bueno, Andrés es una persona, es el lunar blanco de la serie, obviamente estamos hablando de una serie que puede tener a veces contextos oscuros y difíciles, pero siempre nos va a dar un respiro de luz. Andrés principalmente se va a encargar de eso y se va a encargar de darle al espectador ese aire de esperanza que yo creo que todos un poco buscamos en nuestra vida y más en este tipo de situaciones. ¿Qué enseñanza recibiste allí en esta producción? Bueno, son varias que tienen y no que ver con la historia. Yo creo que la primera, que trabajar con empeño, da sus frutos, que las cosas pasan si tú haces que pasen y te esfuerzas por ellas. Eso principalmente, digamos, a nivel muy personal, lo que yo viví en la producción. Y obviamente con las miles de historias y... Sí, con los miles de relatos crudos que tú te puedes encontrar, pues reflexionas y piensas cosas para tu vida y piensas qué tan exento estoy yo de una situación así, qué tan exentos están mis amigos, mi gente. Y comienzas a darte cuenta que puedes tomar mejores decisiones en otras cosas. Es más, aprender de lecciones de vida que ya tuvieron otros y que nos pudieron compartir mientras hacíamos esta serie porque de todas formas teníamos que permanecer siempre muy informados de cómo era, cómo era la vida ya, qué hacían. ¿Cuál sería el mensaje que le darías tú a todas las personas que nos están viendo en este momento y que les ha tocado vivir en un contexto parecido en el que se desarrolló tu papel en la serie? Que yo creo que prefiero ni siquiera mandarle un mensaje a esas personas porque yo sé lo duro que ellos pueden estar viviendo. Creo que el mensaje es más para nosotros como sociedad de que dejemos de pensar que son el último escalafón social de todo y que los miremos así y que tengamos un poco más de empatía con las personas que se encuentran en una situación así. Creo que mejoraríamos mucho como sociedad si lo logramos y si entendemos que la gente que se encuentra en esta situación es gente que ha tomado malas decisiones o ni siquiera sabe uno porque tú no los puedes juzgar, no sabes su vida. Así que espero que seamos más tolerantes y hagamos de este un mundo mejor, digamos, no poniéndonos encima de alguien por su condición social o por cualquier condición que uno crea que puede juzgar. José, ¿por qué no nos podemos perder la serie? Por miles de razones no se pueden perder la serie. Primero porque es una serie que se hizo con muchísimo amor, muchísimo cariño. Nos esforzamos durísimo como ningún proyecto en el que yo he estado, ese principalmente y porque la historia está genial. No se la pueden perder, la van a disfrutar muchísimo.